Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y 50 internos que estaban detenidos en las estaciones de policías de los diferentes municipios del departamento de Arauca fueron trasladados a la cárcel de Arauca, así se descongestionaron las salas de retención. La Policía Nacional realizó acompañamiento del traslado de varios internos del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca a otras cárceles del país para poder descongestionar también las estaciones de policías. Se ha hecho una coordinación con el INPEC, con la Procuraduría General, digamos articulación interinstitucional con la misma Policía Nacional, el Servicio Aéreo, con el fin de hacer el traslado de 82 personas que se encontraban internas aquí en el Centro Penitenciario de la capital del departamento dentro de ese ejercicio pues se logran trasladar 82 personas a Tierra Alta Córdoba. Con el traslado de los reclusos se descongestionarán las salas de retenciones de las diferentes estaciones de policías del departamento de Arauca. Nos da espacio a nosotros para poder mover las personas que tenemos en las salas de retenidos de las estaciones de policía y pues mejorar allí las condiciones. Ustedes saben que ha sido un poco difícil y que ha habido bastante requerimiento sobre este tema. En este momento pues ya nosotros hemos evacuado alrededor de 50 personas de las estaciones de policía y pues seguimos en ese ejercicio de trasladar pues digamos lo que nos permita el INPEC durante estos días. El comandante del departamento de policía de Arauca aseguró que el INPEC Arauca le informó que solo la cárcel podrán tener 400 internos. Eso es lo que nos informa el INPEC y pues en la medida que ellos nos vayan dando cupo nosotros estaremos inmediatamente trasladando a estas personas a este centro penitenciario. En los últimos días han sido trasladados 50 reclusos que se encontraban en las estaciones de policía a la cárcel de Arauca. ¡Gracias!